¡Mamá! ¡Ya váyase para allá! ¡Váyase para allá chiflalo! ¡Moléstale! ¡Mamá! ¡Más mal!" ¡Mamá! ¡Mocado! 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 ¡Chicino! ¡Mocado! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Yeah, good boy Get him, get him, get him Get him Get him Adiós ¡Los ojos se te va a dar la cara! ¡Los ojos se te va a dar la cara! ¡Los ojos se te va a dar la cara! ahora se encuentra en el marco uno no es tan malo mira mira, mira 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 una boca con ya y jajajajajaj ahahah jajajajaj joooo jajajajaj dale pero no de las cosas dale pues haganle pues la foto 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 Chau está chau es chau chau